Ha sido completa, pero en la corriente del niño ha venido, lo ha llevado un pedazo. Ah, lo ha llevado un pedazo. Sí. ¿Y se cae la gente ahí? Se cae la gente ahí. ¿Siempre ha habido accidentes? ¿Siempre hay accidentes? Siempre hay accidentes. ¿Cuánto tiempo que está así el puente ya? Ya pues desde el... ¿Desde el 2017? No. ¿Más antes todavía? Más antes ya. Ah, en el primero. Claro. ¿Este puente ha sido completo todo, todo? Todo ha sido completo, mire para acá abajo cómo está. Para arriba también, lo que... Ya pues en la corriente del niño vino, lo llevó un pedazo. ¿Ustedes han reclamado a la autoridad, al alcalde, que lo pongan, no? No. ¿Este puente siempre ha estado así o este ha estado más entero ha sido? Más entero ha sido el puente, señor. Y en la corriente del niño cuando han venido, lo han llevado a estas casas. Por eso está este módulo ahí que nos puso el gobierno. Ya. Porque lo llevó. Lo llevó la casa. Sí. No solamente una, dos casas. Y ya pues, poco a poco hemos ido reconstruyendo. Pero el puente sí ya no hay remedio, pues, porque... No lo han reconstruido ya. ...ni un alcalde, nadie se acuerda. ¿No lo han reconstruido el puente ya? No, no lo han reconstruido. ¿Y es un peligro siempre este puente ahí? Sí, porque se caen, pues, la gente. O sea, la gente se cae, ¿con qué se cae? ¿Con moto, en carro, en bicicleta o en qué? Cuando se van en moto, a veces mal, boom, se la dejan. El otro día venía un señor hace un mes en bicicleta con su media bolsa de uria y se ha ido abajo. Así es, ¿sí se han caído ya? Sí, sí, se caen varios, se caen. Los borrachos también se caen. Y este es el puente, pues, ¿ustedes qué creen? Que se lo restablezca, ¿cómo ha estado? Debe ser un apoyo del alcalde que nos apoye para reconstruir nuestro puente, pues. ¿Es el puente para este lado o para todo en ingresa? Por acá ingresan todos, hasta los agricultores, por ejemplo, para sacar nuestro caño. Abajo hay una curva, no puede dar vuelta, pero aquí sí sería de frente ya. Ay, eso que es necesario entonces. Sí es necesario el puente. Bueno, entonces pedimos a las autoridades que lo reconstruyan. Por favor, que lo reconstruyan el puente. Es de años, desde el Tiempo de los Orbegos. Muy bien. ¿Su nombre? Yo, Romero Jarasencia Asunción. Bien, la señora que pide, pues, a las autoridades que, de una vez por todas, pues, restablezcan este puente que ha sido dañado. Y como ustedes pueden ver, aquí hay mucha transitabilidad. Durante el tiempo que estamos viendo aquí, la transitabilidad vehicular es bastante. Y este puente, pues, miren ustedes, vamos a llegar a este puente y vamos a ver prácticamente la mitad del puente. Estamos hablando del primer fenómeno del niño, a decir, han pasado ya cerca de dos periodos o tres periodos del gobierno local y no han tenido en consideración, pues, este, culminar este puente o restablecer este puente. Claramente podemos ver cómo, pues, este, este puente, aquí le falta la mitad, miren ustedes, todo esto se ha venido abajo y por aquí, y por aquí, pues, este, vienen los pobladores en su movilidad. El pedido urgente, para las autoridades, para los regidores de Chiquitoy y también para la autoridad de Díaz. Bien, a diferencia del puente que acabamos de ver, este es el otro puente, el otro puente que ingresa, pues, al, al, este, al asentamiento en Manau Tupac Amaru. Y aquí, sí, este puente está revestido, este puente tiene todas las condiciones de transitabilidad, a diferencia del otro puente. Este puente que tiene, miren ustedes, todo, material noble, todo, está conforme, de acuerdo a ley y así. Es que es también el pedido de la población de que se haga también el otro puente, de que se restablezca el otro puente y mejore la transitabilidad.